Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Pokémon Insurgents Vamos a continuar las cosas justo donde las dejamos el capítulo anterior ¿Qué haces con tus tiburones aquí en tierra? Déjame hablarle a uno ¿Qué estás viendo, eh? Solo porque soy un insectista no significa que no puedo tener una casa Bueno, tienes razón, discúlpame No sé realmente lo que voy a hacer este capítulo Tengo que irme de aquí a otra ciudad Y creo que vamos a ver un Rayquaza Ok, este tipo me dio una bicicleta, eso es genial Esa es la ciudad Helios al norte Es la ciudad más grande de la región Gracias por avisarme, supongo Pero, ¿por qué me atacas? Oh, eso ha sucedido con todas las peleas de Thunderbolt O va a ganar o muere de un golpe Espero que este sea un gimnasio tipo lucha Torbellino quiere sangre La desea, la requiere Miren esos ojos ¿Por qué crees que están rojos? Tengo que cambiarle el apodo a Torbellino Tiene que llamarse Dios de la muerte Mis niveles están ridículos Necesito entrenar, supongo Matemos esa cosa Crunchy Ah, bien, 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 bien Deberías ir a ver, es un lugar muy loco Wow ¿Qué nuevo Pokémon hay aquí? Emolga Go Goat También un Pokémon que me gusta Tiene que haber un objeto secreto por aquí Por fin, por fin encuentro vallas Voy a sanar y los veo cuando llegue a la ciudad de Helios Ok, ya estamos llegando a la ciudad de Helios Rogaru, por fin llegaste Tengo noticias malas Fui a la torre de Jade a advertirle al Auger Pero los sectistas ya estaban ahí Necesitamos encontrar otra entrada Rápido Pero, ¿qué vamos a hacer? Veníamos a advertirle Ya están ahí ¿Qué hacemos? Hay que ir por la medalla Me pregunto si podemos entrar por las cloacas o algo Ah, buena idea Tengo que ir a sanar Mi equipo fue devastado en esa ruta Ella está hablando de comprar Pokémon en el mercado negro Eso no puede ser legal ¿Dónde está la cloaca? Tiene un Agron Huye Esta viejita parece que me da un ataque La secta Cielo está ocupada con Helios ahora mismo No puedes irte Ah, ok Por aquí se continúa la siguiente ciudad supongo Y contra ti puedo pelear Mira lo fuerte que es mi insecto Ok, contra esa cosa no puedo Nadie en mi equipo puede de hecho Necesito un ataque de fuego Nunca va a funcionar esa estrategia Sé que voy a morir muy rápido también Ok, defensa de hierro está bien Síguelo usando Muy bien, muy bien Y Loomis, otro insecto Toto, por favor Haz algo No has sido muy bueno desde que llegaste al equipo Si alguien cambiaría Supongo que tendría que ser a este lagarto Necesita subir de nivel Y eso no fue fácil Pero ganamos Hay un mercado negro debajo de la ciudad Ok, ahora sí Estoy interesado en ayudar ¿Sectista Cielo? Perdón niño Pero la torre de Hadi está cerrada ahorita mismo Tenemos que charlar un poco con el Auger Oh, ok Si están ocupados me voy Su gimnasio Su gimnasio literalmente es una torre enorme No mentían al decir que este tipo tiene un gran ego Ok amigos Ya encontré donde tengo que ir No tengo nada de dinero Porque lo acabo de gastar todo en la tienda departamental Le compré objetos a todos mis Pokémon Como pueden ver Todos tienen un objeto Excepto Vuelva amigo Porque Diría que es porque Vuelva amigo es perfecto Y no necesita objetos Pero Se me acabó el dinero Y aquí está el hueco Que lleva Oh, rayos Necesito Flash Se supone que este es el mercado negro Aquí abajo Pero también es la cloaca Oh, no Un stonky Y voy a tener que pelear Le enseñaría Flash a alguien Pero Flash no sirve ¿Por qué no puedo solo Encontrar una linterna? Juguito Necesita todos sus ataques Olvídate de Power Trick Nunca va a funcionar esa estrategia Ok Algo más fácil Mercado negro Wow Que sistema tan chido tienen Ey, Rogaru Ok, por aquí es Este mercado negro es muy espantoso Me alegra que hayas podido bajar aquí De lo que he escuchado Hay un pasaje secreto aquí Que lleva directamente A la Torre Jade Tratemos de pasar desapercibidos Pero necesitamos apurarnos Podrían atacarlo Cualquier minuto Pero es un líder de gimnasia Se supone que el Auger Es el héroe de la región Es el más fuerte ¿Por qué dos niños Van a tratar de ayudarlo? ¿Eh? ¿Alguien me explique? Hacer apuestas Es una gran parte Del mercado negro Técnicamente Esto no es legal Pero la gente Intenta ganar un poco de dinero Tal vez sea aquí Esta máquina parece algo malo Aquí está mi compañero ¿Quién va ahí? Esta área está fuera de límites Oh, eres tú Rogaru Tú eras el niño Del gimnasio Zontouch ¿De verdad? ¿Qué quieres? No se te permite aquí Sal de aquí ahora Tú Espera un minuto Señor ¿Ella es la líder De este gimnasio? ¿De esta ciudad? Supongo que ustedes dos No me reconocen Mi nombre es Reucra Soy el líder De la secta Perfección Ah, es el que nos dio Los Pokémon Delta Me hace muy feliz Que hayan elegido uno Todos los Pokémon Merecen una aventura Ustedes dos Realmente no deberían Estar aquí Estamos ocupados Justo ahora Y no podemos ser distraídos No No queremos interferir Con nada Solo estamos de paso Vamos hacia La torre Jade Necesitamos llegar Al Auger La secta cielo Viene a la torre Jade Y necesita saber Ya veo Ah, les diré algo Me podrían convencer De dejarlos pasar Pero necesitarán Hacerme un favor Tengo un pequeño proyecto Con el que pueden ayudar Perfección Es diferente De todas las otras sectas Y equipos Que hay No queremos dinero Poder Fama Ni siquiera queremos Pokémon legendarios Queremos perfección Un Pokémon Realmente perfecto Uno que es Inconquistable Inderrotable Que no tenga debilidades Que ningún ataque Ni estrategia Sirva contra él Hemos estado Investigando esto Por ejemplo Los Pokémon Delta Pensábamos que Ciertos Pokémon Tal vez se volverían Más fuertes Con diferentes tipajes Diferentes ataques Ahora intentamos Algo más En la región Kalos Una técnica nueva Fue descubierta Y se ha vuelto Práctica común Pero la manera En que funciona Aún es un misterio Para los científicos Se llama Mega evolución Y necesitamos Entenderla por completo Taen Tiene un Pokémon Con una roca Mega En su equipo Y necesitamos datos Sobre eso Si peleas Contra Taen Podemos analizar La mega evolución Pelea contra Taen Y te dejaré pasar Y tienen razón Pueden llegar a la torre Jade Pasando por aquí Haremos esto rápido Rogaru Muéstrame lo que tienes Ah Ok Sectista Perfección Taen Kierum Ok Esta era una De las villanas Villanos ¿Y es líder de gimnasio? Esto no va bien Ah Al menos paralicea esa cosa Es un dragón hielo Me parece Vamos Necesito Que mi tipo Hada Te destruya Ok Esto no va a ser Muy difícil Los Pokémon Tipo Delta Son muy fuertes Pyror Tipo fuego Vamos Torbellino Pude usar a Totodile Pero Oh Esta cosa es débil Se supone que Tire algo eléctrico Para que se paralicen Los enemigos Eso no importa Supongo que De nada sirve Tarjeta roja No te golpees Te golpeaste Tres veces Tan efectiva Fue la confusión Se me olvida Que soy tipo acero También Fuego y normal Que tipaje tan horrible Ese es su Mega Pokémon Ok Eso definitivamente Es nuevo Es de este juego Creo Eléctrico y suelo Ok Es fuerte Por favor Sé más rápido Que esa cosa Fallo Eso es todo Fallo de nuevo Y le queda su Ground Pig Si soy más rápido Esto te va a hacer Bastante daño Juguitos Definitivamente Puedes ganar Y claro De nuevo Me vas a confundir Nada más Esta pelea Solo va a tomar Mucho tiempo Voy a ganar Porque me voy a seguir Sanando Pero Solo me vas a seguir Confundiendo Y ganamos Pelea tan más aburrida ¿Qué? ¿Cómo pudiste ganar? Muchas gracias Rogarú Puedes pasar Anillos Mega Estos objetos Les permitirán Mega Evolucionar Está conectado A nuestras computadoras Todas tus batallas Serán grabadas Y enviadas a nosotros Ok Ustedes van a ser Los malos al último No te preocupes No los estamos espiando Solo queremos datos Sobre las Mega Evolución Wow Rokra Gracias No te acostumbres No lo hago por ti ¿Esta máquina no sana O algo? Oh Puedo Ok Con esto puedo Mega Evolucionar A mi Vinasor Muy bien Alguien que me deje sanar No me van a dejar sanar Neta Alguien sáneme Sí Chansey Ok Eso es genial Vamos a madrear Sectistas Cielo No me enojes niño No te gustaré Cuando me enojo Ok Sí Van a usar tipo volador Toto Esta es tu única oportunidad Para volverte fuerte Estas personas usan tipo volador Y tienes un ataque de hielo Vamos a cambiar inmediatamente No uses perseguir Que nos vas a matar Gracias Juguitos nivel 40 Hagamos esto Mega Evolución Oh Solo se vuelve más enorme Ocupa ¿Qué? ¿Tres cuartos de la pantalla? Es una bestia Ya estamos aquí Creo Oh bueno Rogaru ¿Estás listo? Necesitamos advertirle al Auger Que la secta cielo Está subiendo Si no Tal vez traten de Extorsionarlo Para que Invoque a Rikuasa Que no Esa es la líder ¿Ya está aquí? Sí señor Todo ya está arriba Ahora podemos Muy bien Muy bien No es esto Algo agradable Para mis ojos ¿Ese es Damian y Rogaru? Del pueblo Telnor Que agradable volver a verlos Pero debería preguntar ¿Por qué están aquí? ¿Van a retar nuestro gimnasio? Si es así Tienen mucha suerte Al este de aquí Está nuestro gimnasio Con tema de cielo Oh Tú tienes un gimnasio Con tema de cielo O tú no eres el líder Ocupa Tipo dragón Y volador No señor No estamos aquí por eso Escuchamos a la sexta cielo Hablando Están intentando invocar a Rikuasa En la torre Jade Necesitas tener cuidado Estarán aquí en cualquier segundo Esto es un problema muy serio ¿Y estás seguro sobre esto? ¿Escuchaste bien? Si es así Esto es un problema serio Y en todos los momentos para venir Claro que elegirían hoy Esperaba que esto no tendría que suceder Pero lo que está hecho está hecho Salgan todos Ay Claro que él es el malo ¿Qué? ¿Qué está pasando? Lamento mentirte Damian En verdad lo siento ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? Yo soy el líder de la sexta cielo ¿Te sorprende? No debería sorprenderte Piénsalo bien Es bastante obvio Creé la sexta cielo hace muchos años Justo antes de que desapareciera el Auger Éramos un equipo pequeño al principio Un grupo unido por un deseo en común Cambio El Auger era el héroe perfecto de la gente Junto a su compañero Hupa Él derrotó a enemigo tras enemigo Tratando de llevar valores buenos A la gente de Toren Como la paz, amor, misericordia y todo eso No se daba cuenta que su misericordia Era lo que lo detenía de ser grande Dejaba escapar a los criminales No se cumplía justicia Y como resultado de eso Los miembros de sectas rotas Simplemente se unían a diferentes sectas El Auger era fuerte Pero no podía mantener segura esta región Así que lo quité de su posición Y me nombré a mí mismo Su sucesor Estoy seguro que está contento Donde quiera que esté Pero no está en posición para volver a Toren Con un nuevo Auger Podríamos curar la enfermedad que nos plaga Nunca te saldrás con la tuya Monstruo Oh, pero Damián Ya lo hice Con un poquito de propaganda Ya tengo a todo Toren De mi lado No es así Nosotros vimos Bastante gente que Le cae Mal Este tipo Por eso es que no puedo dejar Que ustedes dos hablen Sobre mi verdadera identidad Nadie les creería Pero aún es un riesgo Que no tomaré Quiero capturar a Rayquaza Con su poder incomparable De mi lado Puedo ser omnipresente Omnisciente y omnipotente Tal vez omnipotente Pero lo otro No entiendo cómo Y ahora Hemos acumulado Todo lo necesario Para invocar a Rayquaza Ahora que sabes eso Lo invocaré Y lo atraparé Y la región Tendrá paz Por siempre Y ustedes dos Dejaré que este Se encargue de las cosas Él es El líder de gimnasio Más fuerte de esta región Después de todo Muy bien señor Disculpame Rogaru No es nada personal Pero El Auger dio la orden Ok Líder este Y ahí quedó la cosa No puedo dejar las cosas así Necesito más fuerza Si señora Haga lo necesario Thunderbolt Por fin Electabire Eso nos dará Mucha más fuerza Para esa batalla Y como ahora Ya tengo objetos Es hora Más Genial Las cosas Ahora sí Hora de ir a esa batalla Adelante Hey Casi de un solo golpe No No te lo permitiré Un poco de daño Ok Esta vez va a ser Mucho más fácil Creo No Ivern También puedo contra ti Eres más veloz que yo Eso sí es malo Creo que Volvamigo Puedo contra esa cosa Hay que intentar Barrer con Volvamigo Mega evolución Y toma esto Beso drenador Mucha vida Ya mete tu mega Talon flame Sobrevives Ok 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 Muy bien Mete tu altaria Te la vamos a ejecutar En un 2x3 Mega Beso drenador Hazle Toda su vida Hey Si lo logré Yo solo lo decía De mamada Glyscore Eres tipo veneno No Volador Suelo Sustituto Otro sustituto Eso no te va a ayudar mucho Estoy mamadísimo Ahorita Te vas a matar solo Si haces otro sustituto Claro Volvamigo Va a barrer Y va a llegar A nivel 50 Ok Simplemente Quiero un poco de experiencia Para Toto Por favor No dejes que esto sea un gran error Me parece que no Ahí está Y le ganamos al líder East Dame tu medalla Te vencí Perdí No lo puedo creer Bueno Lo que está hecho Está hecho Felicidades Rogaru Aquí están tus premios Soy un líder de gimnasio Después de todo Medalla Summit Bien Y el TM40 Creo en lo que está haciendo el Auger Por eso es que lo sigo Pero si tú no lo haces Deberías tener una oportunidad de detenerlo Se ha ido al techo Y está invocando a Rayquaza Si te apuras Tal vez puedas detenerlo Buena suerte Aquí es donde dejaremos las cosas Por hoy Este juego es increíble Muy divertido Gracias por ver La revancha Estuvo genial El equipo va muy macizo Espero verlos para el próximo video Suscríbanse si no lo están Por ahora Bye Bye